Desde ayer Yo no veo a mi mujer Yo le pregunté a Mercedes Que a Pochita y a Gloria Ester No se la pude desde ayer Yo no veo a mi mujer ¿Dónde está mi negrita? Desde ayer Desde ayer Desde ayer Yo no veo a mi mujer Para lo que tú le das Para lo que tú le das Mira para los puños y bocetas Para lo que tú le das Para lo que tú le das Para los puños y bocetas Para lo que tú le das 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 Arrolla bichuelas coloras Para lo que tú le das 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 Quema para los puños y bocetas ¡Gracias!